Hola mis Geeks, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una aplicación y un servicio muy interesante que yo sé que de aquí vais a salir encantados, os va a flipar. En primer lugar porque te permite ahorrarte un dinerito en tiendas tan importantes como Amazon o Apple y también te permite tener todas las tarjetas en una, incluso aquellas tarjetas que tenemos de descuentos de diferentes tiendas y tal, todo tenerlo en la misma aplicación del iPhone y no tener que llevar ni siquiera la cartera con todas las tarjetas físicas. Sin más dilación os informo en este vídeo. Antes de seguir recordaros que debéis estar suscritos al canal y con la campanita de notificaciones activas que si me regaláis un like genial, todavía mejor que mejor y que se vienen más sorteos, más reviews muy interesantes. Voy a sacar el mejor vídeo hasta la fecha próximamente, así que atentos porque se viene algo muy muy top. Pero en este caso vamos a centrarnos en Cure, que es un servicio que te va a permitir centralizar todas las tarjetas en un mismo lugar. Voy a empezar hablando de la tarjeta física. Ya os digo que tengo yo en este caso la que me he pillado es la Business, que es esta metálica. Hay diferentes opciones, tenéis también diferentes ventajas según la tarjeta que elijáis. Tanto el registro como la tarjeta azul son totalmente gratis. Y además también podéis ganar 5 euros si utilizáis el enlace que os dejo en la descripción y al realizar la primera transacción con Cure recibiréis este dinero. Y es muy curioso porque ya te viene en esta caja y lo primero que te dice es que cuando utilices esta tarjeta puedes dejar aquí guardadas todas las tarjetas que tengas, tanto las de crédito como las que utilizas para conseguir descuentos en diferentes tiendas. Por ejemplo, el otro día en Calcedonia o en el Nostrum, que yo a veces pues como en el Nostrum me compro algo en Calcedonia, pues tengo directamente todo registrado en la misma aplicación de Cure, tanto las de crédito como estas, y no tengo que estar cargando con todo el monedero. Puedo llevar solo esta físicamente o si no utilizar la misma aplicación de Cure que te permite pagar con cualquier tarjeta. Vamos a enumerar algunas de las ventajas. Bueno, lo primero que os recomendaría es que descarguéis la aplicación. Dentro de la aplicación vais a ver que es muy sencilla, muy intuitiva y tiene cosas que no encuentro en, por ejemplo, mi aplicación actual del banco. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo tanto cuenta corriente en BVA y en ING y aquí puedo centralizar todo, reunir todos los gastos que tengo de todas mis tarjetas en una sola aplicación. Incluso también puedo añadir notas, puedo añadir si ese gasto ha sido por tema de trabajo, por ejemplo. Lo puedo clasificar todo. Es una ventaja porque en este sentido no tengo que estar con una aplicación y otra, sino que queda todo registrado en una. Y como veis está genial porque yo puedo elegir desde la misma aplicación qué tarjeta quiero utilizar para realizar ese pago. Incluso si utilizo mi tarjeta física yo podré seleccionar qué tarjeta de crédito quiero que se utilice a partir de esa tarjeta. Y algo también que todavía es mejor es que puedo elegir entre varias tiendas, las que yo normalmente, por ejemplo, las más frecuentes en mi caso son Apple y Amazon es donde realizo más compras. Puedo elegir cinco tiendas o establecimiento. Por ejemplo, si compráis normalmente en el Costa Café o algún sitio de estos, pues también tenéis un 1% de devolución que os devuelven. En este caso compré en Amazon y me devolvieron 10 céntimos porque fue una compra pequeña, pero sí que es verdad que cuando haces una compra más grande de un producto, por ejemplo, en Apple, si me compro el iMac, pues aquí tengo también el 1% de devolución que quieras o no, pues es un dinerito que me llevo y que va siempre muy bien. Además, esta función del 1% de cashback está habilitada en la tarjeta Metal, pero recientemente también la han incluido durante 30 días en todos los nuevos usuarios. Y por supuesto, es compatible no solo con Apple Pay, sino que también lo podéis utilizar en Google Pay, también lo podéis utilizar en Samsung Pay y una de las ventajas que tiene a la hora de viajar, por ejemplo, que ahora que volveremos a viajar como antes, es que las tarifas del cambio y todo, pues sale más a cuenta. A mí normalmente cuando viajaba me gustaba utilizar este tipo de tarjetas y creo que aquí he encontrado el todo en uno, que me permite ahorrarme también dinero en el momento en el que viaje a Alex Trans, también tiene seguro, o la tarjeta tiene el seguro AXA, o sea, totalmente también protegido a este nivel. Y esto que os estaba diciendo de viajar también, creo que la aplicación está muy bien pensada en el momento de si te roban o si quieres bloquear la tarjeta, puedes hacerlo directamente desde la propia aplicación. También tiene su sistema de seguridad con PIN, etc., para que no sufras ningún tipo de incidencia en este sentido. CURE también te permite otras ventajas, como por ejemplo, si yo he pagado con una tarjeta que no quería en ese momento pagar, puedo rebobinar, dar marcha atrás, dijéramos, y elegir la tarjeta correcta con la que quiero pagar. También podéis enviar dinero a vuestros amigos, podéis hacer también transferencias muy rápidamente, como estáis viendo aquí en pantalla. Y por supuesto tenéis un montón de coberturas más en función también de la tarjeta que elijáis y también tenéis los límites que vosotros podéis configurarlos. Os dejaré más opciones aquí, os dejo también el enlace abajo en el cajetín de la descripción. Recordad que al utilizar ese enlace conseguiréis 5€ al realizar vuestra primera transacción. Me está gustando mucho, la estoy utilizando muchísimo, porque me evita ir cargada de tarjetas, porque encima pues eso, me devuelven 1% que quieras o no cuando compro productos caros, como compro en Amazon o en Apple, pues me va bien ese 1% que me devuelven. Y en general creo que es una aplicación que es muy cómoda, muy fácil y que me ayuda a administrarme mejor y se ha convertido en una aplicación barra servicio de lo mejorcito que he encontrado en este año 2021. Os dejo el enlace, como os he dicho, y nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, déjame vuestros comentarios, nos vemos, chao. Bueno, esta tarjeta, este servicio se llama Curve. ¿Cómo se pronuncia ahora? Curve. 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 Bueno, Curve. 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 Curve.